¿Qué tal amigos de Claro Música? Pues en esta clase vamos a platicar con Joss Favela. Joss, ¿cómo estás amigo? Bendito sea Dios, bien compa. ¿Y usted? También. ¿En qué parte del mundo estás en esta pandemia? Estoy en este momento en Huamuchi, Sinaloa, que es la cabecera municipal de un municipio que se llama Salvador Alvarado, donde pertenece al rancho donde vivo, que se llama Haití. Estamos a 17 kilómetros de mi rancho, pero por cuestiones técnicas de internet me tengo que venir para poder hablar contigo a la orden. Oye, ahorita qué bien que menciona lo del rancho, porque justo este nuevo CD que va a salir se titula Llegando al Rancho. Bueno, ahorita vamos a hablar, ya no quiero andar contigo, pero ahí van a ver muchas canciones que son de Llegando al Rancho, ¿no? Es correcto, sí. Llegando al Rancho es un disco que empezó a concebirse el año pasado, a pensarse, a tratar de darle forma, a darle... Porque, como les digo, siempre trato de que el disco sea como un libro de esos capítulos y que tenga, si bien no es una continuación cada canción de la que sí, pero son capítulos de un libro que tiene que estar dentro de ese concepto y caber de todas las formas. Y es un disco que nos tardamos un poquito en hacerlo, pero fue un proceso muy bonito, de mucho aprendizaje. Y se llama Llegando al Rancho porque hice una canción. No estoy estirando mucho mis respuestas. No, 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 adelante, adelante, perfecto. Ah, bueno. Es que estaba yo en Miami, jefe, estaba en Miami haciendo un programa de televisión. Y tan bonito que es Miami, yo no tenía ganas de estar ahí, tenía ganas de estar acá. Y decía, qué loco que esté aquí yo, pues, donde todo el mundo quiere estar, destino turístico a nivel mundial, pero en realidad tenía ganas de estar en el Rancho. Y por eso escribí esa canción, como un... Como qué bonito es llegar al Rancho y que mi mamá me haga tortillas y mi papá yo les llenamos y es el que me pone el día y yo comiéndome un cerealón allá solo. O sea, donde está en Miami, pues, no sé. Tenía ganas de estar acá. Entonces, quise que el disco fuera como conceptual. En general, trato de que así sea, trato de buscarle como esta parte artisticona, no sé. Entonces, si iba a ser, e iba a hablar de mi tierra y de mis raíces, pues, mis raíces son con banda, porque aquí todo el mundo, eso es la música que estamos escuchando. Y de alguna manera, que es prudente hacerlo así. Y empezamos a hacerlo con banda, pero luego, antes de arrancar, oye, ¿a quién invitamos? O sea, ¿sabes qué? Hay que invitar a músicos arreglistas y hay que invitar ingenieros que hayan hecho discos antes. O sea, que me refiero a que hayan hecho discos de antes, o sea, esos discos que todos los escuchamos de banda de hace muchos años. ¿Quién fue el que llevó a un disco? ¿Los discos que cuando empezaba el género a tomar fuerza? Ah, pues ellos, entonces los invité a hacer fuerte el proyecto. Y, ah, fue un proceso, como te digo, de mucho aprendizaje, de muchas anécdotas, porque han grabado ellos a muchos, o sea, grabaron a muchos artistas, a muchos de tantos, a muchos que ya no están en este plano. Y contaban anécdotas muy divertidas, muy amenas, y no sé, fue un disco bien padre. Bueno, son doce canciones, pero ese lo vamos a pasar para el siguiente año. Mi plan era que saliera este año, pero va a estar complicado. Va a ser el 2021, si Dios nos trae esta vida y nos da licencia, ese año saldría este disco al aire. Eso. Oye, bueno, y hablando de, dice que son doce canciones, pero la que vamos a hablar en esta ocasión es de Ya No Quiero Andar Contigo. Esa, ¿cómo la compusiste? ¿Cuándo la compusiste? ¿Qué historia trae detrás de esta canción? Esa canción también se consiguió en Miami, después de una llamada telefónica, medio intensa. En lugar de, ya ve que uno para acá se la tira de machito, y en lugar de sacar ese machito que lleva adentro de uno, y decirle por qué, pero sabes qué, nada, no, ni me animé, colgué nomás, y pegué un grito como hacia mis adentro, así, así, así. Y, ah, de esas personas, voy a andar contigo, y entonces empecé a escribir la canción, y es esta canción, que generalmente comentaba también, y he comentado que generalmente nunca hago una canción como en ese preciso momento, como que en ese momento estás temblando y quieres, como que estás estresado, o sea, cuando te pasa algo, o como que las canciones se hacen cuando estás un poco más tranquilo ya, y pues recuerdas ese sentimiento de escribir, pero esta la hice así en el momento donde la llaga estaba así, el rojo vivo, y así como, en ese momento, pues eso sí. Entonces tiene algo, lo que siento a mí, tiene fuerza, tiene, pues, cosas personales, y, ah, se las quise compartir. Y eso es el primer sencillo de este disco, y a ver qué nos parece. Eso. Oye, y bueno, Julio, ¿qué estás hablando de la composición? Pues en ese tiempo que estamos todos guardados, cuidándonos, ¿cuántas te han inspirado? ¿Sí has tenido tiempo de tranquilidad? ¿Sí te ha dado tiempo de hacer varias canciones, obviamente para ti y para tus artistas? ¿O no? ¿Platicamos cómo has vivido esta pandemia hablando de la composición? Ha tenido de toda esta pandemia, para mí, o sea, ha tenido momentos muy prolíficos, otros de recesión, este, grandes. Por ejemplo, ahorita tengo muchos, muchos días, si no sé, voy para dos meses que no han vuelven a alcanzar, pero no, no es porque, no sé, hay que vivir, pues, hay que vivir cosas, y ahorita estamos encerrados, estamos, este, más, más, este, limitados a la hora de vivir, de conocer personas, de platicar, de sentir otra gente, de, de, no sé, y a mí me gusta eso para poder escribir, entonces, no pasa nada, hay, perdidos a Dios, pues, tengo canciones, tengo canciones que están grabadas ya, que van a salir, tengo canciones nuevas, hechas que no hemos, eh, sacado, que está bien, que está bien, entonces, pero sí, atendiendo a tu pregunta, ha sido como una montaña rusa de emociones esta pandemia y no, yo también pensé, dije, pues, voy a estar encerrado, va a estar encerrado, pero no, sí, estás inquieto mentalmente, pues, estás preocupado, oye, mi papá, eso merma a la hora de escribir, pero, de repente, no pasa nada, ahí, ahí, entonces, digo, hubo un momento también en la pandemia que hice muchas cosas, muchas, cuando ya me sentí, no pasa, ¿no? Dice muchas, y ahorita otra vez estoy pasando el momento que te sentí, ¿y en lo personal ha cambiado algo en ti, de tu forma de pensar, de tu forma de ser, de esto que estamos viviendo? Y para mí es que siempre hay tiempo, o debe haber tiempo, para cosas importantes de aquí, personalmente, moralmente, y cosas que te hacen sentir bien, y que son, o sea, hay que ser honestos con nosotros mismos, y muchas veces, tengo ganas de ver a mis papás, tengo ganas de ver a mis hermanos, tengo ganas de ver a quien tú quieras, que no, no puedo, es que tengo trabajo, ¿no? Y de Guadalajara, vuelvo a San Marcos y San Marcos y San Marcos, en un mes, no, en un mes. Sí es cierto que, pues, es muy bonito trabajar, y siempre voy a decirlo, y, pero, ahora digo, no pasa nada, yo decía, no me puedo dar una semana, no me puedo dar tres días, cuando ahorita me estoy dando seis meses, o no sé cuántos van, ya perdí hasta la cuenta, y no ha pasado nada, aquí sí, o sea, no ha pasado nada, o sea, darte tres días es sano, es, es correcto, y es, debe, debe ser, y eso es lo que estoy como aprendiendo en esta, en esta pandemia, que, o sea, está bien, pues, hay que chamear, claro, con los trabajadores, todo lo único, pero también hay que atender cosas emocionales y espirituales. Claro, oye, aquí en La Música, pues, tenemos la playlist de Joss Favela, pero yo quiero que nos digas cinco canciones que te hayan marcado tu vida, ¿no? De cualquier género, de cualquier tiempo, ¿cuáles podrían ser cinco canciones que ha marcado Joss Favela? Para todo el año, José Fronjimélez, una que se llama Carta a Francia, Fernando Elgadillo, es complicado esa pregunta para mí, porque tengo los intérpretes en la mente, pero los admiro por tantas horas, que no sé, hay una canción que se llama La Derrota, que me gustó mucho el señor Don Sebastián, como que fue en un tiempo que todos nos sacábamos cosas o así, y él no sacaba nada, no sacaba canciones y de repente saca esa y como que de todo lo bueno, pues, tú, o sea, Don Joan, usted no juega, pues, ¿cómo? Si se está jugando en otra liga, pues, es como divertido eso, porque todo el mundo sacaba sencillo, tan sencillo cada cuatro meses, ¿sí? ¿Y él no? No sé, ese tipo de cosas para mí. Bueno, llevo tres. Ay, ¿qué te diré? Abrazón de amor fuerte, amor. Abrazón de amor fuerte de Juan Rodríguez, Juan Rodríguez. Y, pues, algún bolero, es decir, de Álvaro Carril. Un bolero de Álvaro Carril puede ser como un lunar, puede ser, este... Sí, como un lunar está bien. Hay canciones que me gustan, pues, yo, yo, como que me paseo mucho entre el... Delanteo, obviamente, no es siempre canciones mías. Hay muchas canciones mías que me han marcado porque veces he comido, pero, o sea, hasta fe de darte una referencia musical más amplia que el mío. Lo que pasa es que hay popular y hay, y hay también música que uno atesora, pues, atesora y le alimenta, como te digo, el alma, le alimenta lo de adentro y siempre trato de estar en ese balance de mi vida, pues, de música que sea como muy digerible y de música que te rete un poquito a sentir y a conectar con otras cosas y, pues, por ahí va la cosa. Ahí va. Eso es. Oye, y entonces, llegando al rancho, ¿cómo está la balanza? ¿Cuáles canciones son más ahí de desamor, amor? ¿De qué va a ser? Si hay una buena balanza en ese sentido, creo que hay canciones que son, que no tratan de nada, que tengan que ver con el amor, pero sí con romanticismo y romanticismo, con romanticismo me refiero a eso que sientes cuando estás con tus padres, con el romanticismo de vivir en un rancho, conocer lo que es comer tortillitas recién hechas, ese romanticismo, con eso tiene mucho que ver. Y la balanza debe estar como 50-50 en ese disco, como canciones como esta de que ese amor voy anotirando contigo, pero también canciones más íntimas y más fuertes en otros sentidos. Vamos como 50-50. Perfecto. Oye, ya que primero digo, digo, que esto se termine rápido, ¿qué es lo que primero que quieres hacer? Digo, obviamente, los escenarios, pero ¿qué es lo que ya quieres hacer? No, en esto, sí, escenario es lo que extraño más, porque a mí es donde más me gusta estar en todo el mundo que conozco. Conozco muy poco del mundo, pero sí conozco varios países. Y donde más me gusta estar de todo el mundo es aquí, del mundo de Dios a Venezuela y de lo que yo conozco aquí es. Aquí es donde soy más feliz y donde puedo hacer más cosas. Vamos a pescar, vamos a los caballos, vamos a las motos, vamos a la bici, vamos a, o sea, este es el lugar donde, a las bajas, este es el lugar que a mí me gusta. A veces voy al monte nomás a caminar. Y ese lado no lo extraño, ese lado al contrario, estoy viviendo cada día más fuerte. Me hace falta vivir la otra parte, que también es yo soy la, que es esa dualidad de un día estar aquí y otro día estar en una ciudad como Apolita y vivir lo que viven ustedes, que viven en una ciudad grande, imponente, importante. Ese momento de decir, puedo vivir esto y es bien bonito venir a visitar, dos, tres días, cuatro días, permiso, y volver para acá. Eso extraño mucho, poder, poder ser mamá, pues poder decir, quiero ir a tal lugar y poder hacerlo así. Te lo juro que a veces estás en la vida y te apagó que arriba del carro, o sea, me bajaron, ay, no soy bueno con estas cosas, no, no, está complicado para mí. Muy bien, Josh, pues muchísimas gracias por esta entrevista a Claro Música. Obviamente se invita a la gente para que escuchen todas tus canciones y obviamente esta nueva canción y todo el disco ya que salga, ¿no? Por favor, invítalos. A toda la gente que ya nos regala su gusto y nos escucha y a toda la que todavía sigue descubriéndonos o sigue sabiendo o va sabiendo en esta entrevista de nosotros, nos invitamos a que nos apoyen, a que nos escuchen, a que escuchen nuestra propuesta y lo que tenemos que decir. Y si les parece sincera, se queden con nosotros y puedan escucharla más o puedan repetir si sí les parece. Les mando un abrazo muy fuerte y gracias a todos por esta entrevista. De parte, soy Norberto Campos. Perfecto, muchas gracias. A Dios, Abel, yo soy Norberto Campos. Esto es Claro Música. Nos vemos. Hasta la próxima. Escucha cualquier estación de radio del mundo en tiempo real. Abre Claro Música, visita la sección de radio si selecciona la estación hablada que más te guste. O también puedes seleccionarla por música, género o por artista. Y lo mejor es que puedes elegir el estado o país que quieras. Descarga o actualiza tu app. Casiakah lo que te guste. O sea, la sección de radio si selecciona la espuma. Que te guste. O sea, la sección de radio. O sea, la sección de radio. Abre Claro Música. Gracias por ver el video.